¿Qué están pasando? Cuéntanos de sus personajes, ¿de qué va? Increíble, pues mira, yo te platico, yo interpreto a Jenny. Jenny es una abogada que llega a enamorarse de Alan, uno de nuestros tres papis, ¿no? Porque ya ven que la historia se divide en los tres papacitos, que son Mario Morán. Oye, pero sí están papacitos, ¿eh? Papacitos, ¿eh? Bueno, sí, eh. Héctor Suárez, Mario Morán y Víctor González. Entonces, yo me enamoro de Mario Morán, llego... ¿Y Mario Morán está casado o algo así? Nada. Pues nada, o sea, tiene un bebé, pero se le murió la esposa. ¿Cómo? Entonces, pero es un despapalle, o sea, es él, es fiesta, 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 con el niño, entonces se lo quieren quitar. Llego yo a vivir a su departamento, bueno, soy su vecina, nos enamoramos, pero yo soy, o sea, Jenny es una chava corretcha y derecha. Sí, sí, formal, nunca se fijaría en un hombre como Alan, pero pues ya saben, ¿verdad? Que nos encanta a las mujeres fijarnos en... Y así eres en la vida real. ¿Es que es agua no beberé? Sí, 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 sí. ¿Así eres en la vida real o no? Bien formalita y bien recta, claro, Paul. Ay, no se me ve, no se me ve, no se me ve, no se me ve, ¿cómo va? Muy padre, ay, muy padre. Este, bueno, yo soy Kika y Kika la verdad es un personaje que yo me he enamorado de ella, es muy chistosa, es muy apasionada. Ella es del segundo matrimonio de Héctor, que es Ricardo, y entonces, pues ella... O sea, están juntos en la serie, finalmente. Están juntos, sí, en la serie, pero ella, pues como que viene de la historia típica de que, ya sabes, este cuate se mete con la más jovencita y rompe el matrimonio, pero en vez de que esta sea la sexy, ya sabes, súper pro acá, pues se embaraza. Y entonces... No, y él ya tiene una hija. Ya tiene una familia, tiene dos hijas. Dos hijas. ¿Y estaba casado cuando lo conociste? Estaba casado, yo soy arquitecta. Te metiste entre ellos. Y pues me enamoré, ay, Kika se enamora. Y te embarazaste. Y se embarazó. Dios mío. Entonces de ser la sexy, la cool, la yo, tengo mi carrera y la no sé qué. Se le cae el teatrito. Se le cae. Y entonces Ricardo tiene que lidiar con sus cuatro mujeres. Sí, o sea, Kika, la exesposa, las dos niñas y bueno, la niña que está esperando. Ricardo tiene que trabajar muchísimo, mantenerla, todo va a estar cañón. Oigan, las más primas, o sea, en la historia, son primas. Son primas. Son las primas norteñas que entonces por eso nos lo pasamos de trapito así de llorando una con la otra por nuestros hombres. Porque nos engañan y porque... Sí, porque nosotras somos enamoradas que ahí vamos y nos están cacheteando por la calle. No puede ser, no puede ser. No, 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 no. Aparte todo esto con mucha comedia. Con mucha comedia, pinta para muy divertida. Son unos grandes actores, unas grandes actrices y aparte, diste una canción, platícame de la canción. Así es, de hecho está sonando ahorita. Pues bueno, mira, te platico. Yo soy cantante también, entonces justo estaba a punto de sacar mi sencillo. Cuando me ofrecen este proyecto y se da y meto toda la oportunidad de interpretar a Jenny y dije, pues, ¿por qué no es buena idea meter mi sencillo a la serie? Claro. Entonces va a ser el tema entre Jenny y Alan. Y está súper bonito. Y está muy divertido. Felicidades. Oye, qué padre, ahora sí que qué padrísima serie. No nos perdamos de ver esta oportunidad de ver algo en familia, algo sano, algo que nos va a divertir muchísimo. Grandes actores y actrices, yo creo que están disfrutando este proyecto muchísimo. Es un elenco joven, divertido. Todavía están grabando. Grabamos hasta diciembre. Hasta diciembre terminan. Estamos todos entregados, el equipo, desde, te hablo desde esta futilería, los niños, directores. Es una familia. Es una familia bien bonita. Y es una perspectiva diferente, o sea, es la perspectiva de los papás. Por supuesto. Que la verdad no lo ves, no lo ves en la tele. Entonces está padre porque son papás cariñosos, papás diferentes, que pues es padre como que reconocer eso en la tele mexicana. Y ver cómo lo viven ellos. Exacto. Así que no se la deben de perder. Inviten a la gente, por favor, a que la vean. Por favor, no se lo pierdan. Esta serie muy familiar, todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Canal 3, Imagen. Y pues se la van a pasar bomba. Increíble. No se la pierdan. Estaremos al pendiente. Vengan a seguirnos platicando de pronto, ¿no? Sí, bueno, invítanos. Aquí estamos hablando. Prometanme que me invitan a cantarles mi sencillo. Bueno. Felices de la vida. Por ser. Ya está pactado. Bien. No. 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 Gracias por ver el video.